Se abre la sesión pública de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Sí, magistrada presidenta. Están presentes el magistrado Alejandro David Avante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta sala regional, por tanto hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son dos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, cuyas claves de identificación, nombres de los recurrentes y nombres de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estados de esta sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada presidenta. Magistrado, solicito su anuencia para que se informe de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciada Claudia Hernández Zapata, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto correspondiente al Juicio Ciudadano 295 de 2016, promovido por Fermín Bernal Rodríguez y otros, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el expediente del Juicio Ciudadano 92 de 2016 y acumulados, con relación a la renovación de integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone sobreseer el juicio por falta de interés jurídico respecto de 76 ciudadanos que no promovieron juicio ciudadano local cuya sentencia se impugna. Asimismo, se propone sobreseer respecto de un ciudadano que únicamente firmó la demanda sin precisar su nombre, incumpliendo con un requisito de presentación del medio de impugnación. En cuanto al fondo del asunto, se propone calificar como fundado el agravio relativo a la inexistencia de la cosa juzgada, la cual fue invocada por la responsable para calificar como inoperantes los agravios de los actores. Esto en razón de que en el Juicio Ciudadano Diverso 573 de 2015, la cuestión a dilucidar por esta sala regional consistía en determinar la fecha de conclusión ordinaria de la actual dirigencia estatal, más no la procedencia de aplicar la prórroga del mandato en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción decimotercera de los estatutos del Partido Político, porque el objeto del análisis en el presente asunto se considera que no ha sido dirimido en sede jurisdiccional. Por otra parte, en concepto de esta ponencia, a partir de una interpretación gramatical sistemática y funcional, considerando además los principios y valores constitucionales en juego, la posibilidad de postergar la renovación de la dirigencia en términos de lo dispuesto en el artículo estatutario precisado, no puede entenderse como una obligación que prescinde de la valoración y decisión del sujeto constreñido al actuar, así como tampoco una potestad que está sujeta al capricho o arbitrariedad de su detentador, sino que se trata de una facultad discrecional de la Comisión Permanente del Consejo Nacional que de ninguna manera puede ser arbitraria, sino que requiere de una justificación en cada caso, en cuanto a la determinación de ejercerla o no, motivación que es susceptible de ser cuestionada por la militancia o por quienes recién resienten sus efectos. En consecuencia, se propone modificar la sentencia del juicio ciudadano local 92 de 2016 y acumulados, en lo que fue materia de impugnación y revocar la resolución intrapartidaria que aquella confirmaba. En tanto, esta última ordena la renovación de la dirigencia del partido político en el Estado, fijando un calendario para ello, ya que ambas determinaciones se sustentan en que dicha cuestión fue ordenada por esta Sala Regional en la sentencia del juicio ciudadano 573 de 2015, lo cual, como ya quedó precisado, no ocurrió. Asimismo, se propone vincular al órgano correspondiente del Instituto Político a efecto de que emita una nueva determinación sin considerar que opera la figura de la cosa juzgada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata. Ahora, magistrados, está en nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Sí, magistrado, tiene esto del uso de lagos. Gracias, magistrado. Adelante, magistrada presidenta. Estoy sometiendo a su consideración el proyecto de resolución al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 295 diagonal 2016. Este asunto es un proyecto que versa fundamentalmente sobre lo siguiente. Suscriben la demanda, 81 personas, y es el caso que de esto se advierte que de estas 81 personas, solo cuatro de ellas fueron quienes actuaron ante la instancia local porque presentaron el juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de México. Entonces, a partir de esta circunstancia, es que en la propuesta, si resultara aprobada en esta parte, además de las consideraciones que se hacen en relación con los requisitos de procedencia, se llega a la conclusión de que solamente cuatro de ellas tienen legitimación e interés jurídico. En relación con las otras, el resto de las personas, como ya se refirió en la cuenta, no es el caso y se llega a la conclusión de que respecto de los mismos debe sobre ser en un juicio. Por la circunstancia de que no actuaron ante la instancia local y tampoco se les puede reconocer el carácter de terceros interesados, que de acuerdo con las tesis de la Sala Superior, es innecesario que se hubiera incomparecido ante la instancia local, sobre todo ante la circunstancia de que las pretensiones, las causas de pedir que expresan para cuestionar la determinación del Tribunal Electoral Local, más bien son coincidentes con las que vienen haciendo los actores. y la característica fundamental de los terceros interesados es que resulten incompatibles. Además de que tanto en la instancia local como las que hacen valer aquí los actores respecto a los cuales se llega a esta conclusión de que sí están legitimados, tienen interés jurídico, son coincidentes con las que expresan estas 76 personas. Y una más resulta de que aparece únicamente una firma y no es posible desprender la identidad de la persona, sobre todo porque ni siquiera en relación con las cuatro personas que acudieron a la instancia local. Esto es un requisito de procedibilidad y bueno, desde mi perspectiva resulta ineludible su cumplimiento. De esta manera se propone el sobreseguimiento respecto de estas personas en el proyecto. Luego, viene el análisis de los agravios que son planteados por los actores y es un medio de impugnación muy extenso con argumentaciones, desde mi perspectiva, muy acuiciosas, elaboradas con bastante sustancia y respecto de uno de ellos se considera que lo relativo a la existencia de la cosa juzgada no es fundada, es fundada por la circunstancia de que a partir de una determinación de esta sala regional que fue adoptada en el juicio 357 diagonal 2015, se dilucidó lo relativo a la duración del encargo de la actual directiva estatal del Partido de Acción Nacional en el Estado de México. Y entonces, a partir de esto, se hacen una serie de consideraciones en esa sentencia que se invoca por la propia responsable como una situación que había dilucidado una litis, una materia en esa instancia y se empiezan a hacer una serie de lecturas que desde mi perspectiva no son correctas porque, insisto, el tema que se estaba dilucidando en ese momento era precisamente sobre una determinación, una sentencia del Tribunal Electoral Local que tenía que ver con el momento en que iniciaba el encargo del Comité Directivo Estatal y el momento en el que concluía. Nada más esa cuestión. Y es cierto, se hicieron una serie de consideraciones en cuanto a la necesidad de que se dispusiera lo necesario, efecto de proceder a la renovación oportuna, que es decir, que se dictaran estas cuestiones. Pero, a partir de lo que se ha considerado que es cosa juzgada no hubo ningún pronunciamiento en cuanto a los alcances de lo dispuesto en el artículo 38 fracción decimotercera de los estatutos del Partido de Acción Nacional que fueron aprobados en su Asamblea Extraordinaria Decimoctava. Y es en esta circunstancia que se llegó a la conclusión de que esa disposición que está referida sobre una facultad de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional en cuanto a que si un órgano directivo estatal, además de otro más que también se menciona en esta disposición la conclusión del encargo ocurre dentro de los tres meses anteriores al inicio de un proceso electoral como se ha llamado comúnmente constitucional, yo prefiero referirme a, relativo a la elección de cargos de elección popular entonces es, si puede ocurrir la prórroga. Entonces, atendiendo a los elementos que se pueden identificar cuando se actualiza la cosa juzgada se llega a la conclusión de que los actores primero fueron distintos es decir, no quedaron vinculados por esa determinación la autoridad responsable también son diversos los terceros interesados también son distintos el objeto es, en un caso, es la definición de la fecha de conclusión del periodo por el cual fue electa la actual dirigencia en el Estado de México y mientras que en el otro es la posibilidad de posponer la elección desde la dirigencia estatal ante la cercanía del proceso electoral constitucional por la gobernatura en el Estado de México también las causas, la llamada causa de pedido en concepto de los actores en el asunto que es a partir del cual se realiza esta lectura que es el 573 diagonal 2016 en concepto de los actores acorde con la normativa partidaria el periodo de gestión de la actual dirigencia concluye en noviembre de 2015 mientras que lo que se determinó únicamente es concluye el 20 de agosto de 2016 y en el caso es si a partir de este artículo 38 fracción decimotercera lo que opera es un supuesto para que se prolongue el mandato del comité directivo estatal entonces se hace este estudio en una forma estimográfica y luego también para en un en aras de agotar el principio de exhaustividad y también la congruencia se procede a realizar lo que se conoce como eficacia refleja de la cosa juzgada y a partir de los elementos de para que en que operaría esta figura también se llega a la conclusión de que no es susceptible de utilizarse como una razón porque no fue efectivamente la determinación que animó que se dice ni expresan implícitamente en en esa determinación de la sala regional Toluca que bueno pues este los que estamos aquí en unas como como este autores es decir este en tanto ponencia y y que en su momento se estuvo de acuerdo y el este en otro porque forma parte del análisis que se realizó porque era precisamente lo que los los propios actores políticos los este militantes trajeron a nuestra determinación y entonces se ve que efectivamente existe una existencia de un proceso resuelto en un caso el 573 en ese entonces el JDSL 93 de 2016 los objetos no son conexos ni interdependientes las partes del segundo proceso hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero también se se razona en la exposición que no es el caso mismo presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido del fallo se advierte que no que la sentencia ejecutoriada se sustente en un criterio indubitable sobre ese presupuesto lógico y que la solución del segundo juicio se requiera también asumir un criterio sobre el presupuesto lógico común para poder sustentar el fallo entonces a partir de determinaciones que se han adoptado en asuntos similares es que se procede a analizar cada uno de estos elementos y se llega a la conclusión de que no existió la cosa juzgada ni la eficacia refleja de la cosa juzgada desde mi perspectiva esto es un presupuesto que aparece en la sentencia ahora impugnada que recayó a este juicio que tiene el numeral JDSL diagonal 92 diagonal 2016 y sus acumulados ante el tribunal electoral del estado de México y entonces como desde mi perspectiva según se explica en el proyecto es un presupuesto esto da pauta precisamente a en aras también de la exhaustividad y la congruencia a realizar el contenido normativo de lo dispuesto en el artículo 38 verificación decimotercera de los estatutos que he venido invocando de esta forma se analizan que tanto las razones de la responsable los agravios que viene a hacer valer la parte las partes actoras las cuatro personas a las que ya me he referido y los terceros interesados y entonces el análisis que se propone en este sentido permite identificar algunos aspectos fundamentales para la resolución de este tipo de aspectos primero se trata de una norma que el partido político a través de las instancias correspondientes en un documento básico como son los estatutos será en ejercicio de su derecho a la autodeterminación y autorregulación entonces este es un aspecto fundamental que en cualquier determinación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales estimo y sobre todo se realiza un análisis de otras razones que se han dado en proyectos que luego fueron sentencias aprobadas por unanimidad de que tiene la voz y también de la sala superior que resultan fundamentales es claro el contenido del artículo 41 también el artículo 99 de la constitución el 41 su fracción sexta el 99 en la fracción quinta de la constitución federal en donde se determina que las autoridades solamente podrán intervenir en los asuntos de los partidos políticos en aquellos supuestos que se determinen en la ley estas normas que por el simple hecho de estar en la constitución federal resultan fundamentales tienen un desarrollo instrumental en la legislación secundaria es decir la ley general del sistema de medios de impugnación que es la norma procesal que nos rige y que también se encuentra desarrollada en la ley general de los partidos políticos el artículo transitorio segundo del decreto de reformas de febrero de 2014 también es muy claro en este sentido en cuanto a la posibilidad de que quienes van a desarrollar las normas que aparecen como contenidos mínimos de la ley general de partidos políticos y que luego van a llevar a sus estatutos y a sus reglamentos pues son precisamente los partidos políticos entonces este es un dato que determina constituye una pauta directiva para las autoridades administrativas y jurisdiccionales eso por una parte y por otra que existe también esto se da como criterios orientadores porque precisamente están gobernando el sentido de mi propuesta el derecho de participar en la elección de dirigentes así como de votar y ser votado en elecciones populares a la luz de un interés superior de la militancia entonces no es un ejercicio que se haga en abstracto si es cierto se reconoce el derecho a la autodeterminación y autorregulación de los partidos políticos pero esto tiene que tiene desde mi perspectiva que tomar elementos como son que aquí están imbrincados interconectados se dice en la constitución interrelacionados el derecho de participar en la elección de dirigentes algo que se reconoce en este artículo segundo transitorio que he mencionado de la constitución federal y que tiene su desarrollo en la legislación secundaria instrumental así como de votar y ser votado en elecciones populares desde mi perspectiva hay un dato relevante que es precisamente el interés superior de la militancia esto implica si se atiende a la a la a la cuestión de que desde la narrativa de la constitución en la fracción primera se establece que los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos que tienen como propósito posibilitar el acceso de los mismos a los cargos públicos y que tienen un carácter de interés de entidades de interés público es a partir de esto que me permite desprender lo que se identifica como un interés superior de la militancia es decir es un ejercicio de la aplicación de la normativa partidaria que este precisa de estos conceptos entonces los los actores vienen señalando por una parte así como los terceros interesados y las instancias del partido político que se está planteando una cuestión en donde existe un conflicto en clave de señalo el derecho de elegir dirigentes en este caso una instancia estatal y por otra parte el derecho de votar y ser votado en las mejores condiciones sobre estas cuestiones no estoy haciendo un pronunciamiento sino que me parece que son elementos moduladores de la determinación del partido político luego esto en el sentido de que si es cierto hay derecho a la autodeterminación y autorregulación pero es el caso de que como un dato que viene me gusta mencionarlo porque me parece ilustrativo desde el siglo XIX con las afirmaciones que sostenía el señor ministro Iglesias en el sentido de que nadie nada sobre la constitución entonces algo que ya se ha reconocido que tiene un soporte constitucional que tiene un soporte convencional implica que ni siquiera a ninguna persona grupo o este individuo sujetos les está permitido vulnerar los derechos humanos que están previstos en la constitución esto implica que son susceptibles de un control entonces a partir de estas cuestiones se llega a la conclusión de cuál es el carácter de lo dispuesto en el artículo 38 fracción decimotercera de los estatutos del partido político acción nacional y se llega a la conclusión de que es una facultad de carácter discrecional hay una proposición en cuanto a los criterios gramatical sistemático y funcional un dato muy relevante es que desde la propia narrativa de las facultades de la comisión permanente expresamente se determina lo siguiente son facultades y deberes de la comisión permanente ya de entrada esto nos permite a nosotros permite en la ponencia desprender que gramaticalmente se llega a existen elementos que permiten sostener que efectivamente es una facultad discrecional es decir si estamos hablando de facultades y deberes como lo están planteando los propios partes en sus agravios y en sus alegatos los terceros interesados se puede desprender precisamente que el texto del artículo 38 en relación con este proemio llega se puede arribar a la conclusión objetiva cierta de que es una facultad discrecional una facultad discrecional implica la posibilidad de que el órgano que la posee que tiene esa atribución puede valorar circunstancias que se presenten en cada caso para desprender una conclusión aquí también se utiliza una distinción entre lo que es un acto discrecional y un acto reglado un acto reglado también desde mi perspectiva serían aquellos en donde se prevé un supuesto jurídico y una consecuencia normativa entonces de tal manera que si se presenta esa circunstancia la consecuencia es aplicar la sanción es decir la sanción entendida como efecto y en tanto que en la facultad discrecional tiene facultad discrecional o potestad tiene la posibilidad de que el órgano que la posee en este caso un órgano partidario pueda determinar razones ciertas objetivas verificables que le impelan que le lleven a determinar que se debe conducir con bajo cierto efecto jurídico es es decir las aunque la facultad o potestad y la la atribución reglada u obligación o deber participan de una cosa ambas tienen que estar motivadas ambas tienen que estar fundamentadas se tiene que invocar en la disposición jurídica y las circunstancias que llevaron a este a esta conclusión sin embargo en la facultad discrecional existe un margen de apreciación que la propia autoridad debe valorar y entonces es que se llega a esta conclusión este hay otras cuestiones otros razonamientos que se exponen en el propio proyecto y a partir de algo que se llegó a la conclusión de que fue un presupuesto que aparecía en la sentencia de que es objeto de de revisión por esta instancia nacional o sea la región de Toluca es que se llega a la conclusión que entonces procede el análisis de lo dispuesto en el artículo 38 fracción decimotercera y como las instancias partidarias también dan por supuesto tanto la la comisión jurisdiccional electoral del consejo nacional del partido como este la comisión permanente la presidencia parten del supuesto de que existía cosa juzgada es un supuesto incorrecto se llega a la conclusión de que se debe dictar una determinación en la que se prescinda de este razonamiento por las consideraciones que se formulan en la ponencia magistrada presidenta magistrado avante distinguida audiencia es cuanto gracias magistrado silva daya magistrado avante tiene usted la palabra buenas gracias magistrado silva buenas tardes a todos antes que nada quisiera reconocer el esfuerzo de la ponencia del magistrado silva para entregarnos un proyecto de resolución y sin duda agradecer a mis compañeros tanto usted magistrada como usted magistrado silva lo mucho que me han permitido conocer de sus criterios en estos meses que he estado integrando la sala y finalmente este asunto deriva de una controversia que ya tiene algún tiempo atrás y quisiera ser yo muy puntual en cuanto a que coincido con la mayoría de las consideraciones que nos somete a consideración el magistrado silva pero quizá yo me quedo en un paso previo y me justifico quisiera comenzar por abordar cuál fue la cadena impugnativa en este caso concreto la cadena impugnativa inició en el mes de mayo de este año cuando un ciudadano impugnó la omisión de llevar a cabo los procedimientos correspondientes a la renovación de la dirigencia esto ocurrió el 18 de mayo de 2016 y el planteamiento de este ciudadano que curiosamente es en buena medida coincidente con lo que se hacía en el planteamiento del 573 del 2015 el planteamiento de este ciudadano es que no se habían llevado a cabo los actos tendientes a renovar la dirigencia estatal y que en consecuencia al no haberse llevado estos actos se estaba incurriendo en una omisión por parte de la del partido político propiamente un mes después hasta el 11 de junio el partido político emite una determinación y en esta determinación que es el acto impugnado primigenio en el medio de impugnación que ahora estudiamos es el JIN 109 de 2016 y en esta determinación el partido político dice tal cual ante la omisión de los órganos directivos de convocar a la sesión del consejo para nombrar la comisión y tomando en consideración que debe darse cumplimiento a la resolución de la sala de Toluca a efecto de no poner en una situación vulnerable al partido se vincula a ceñirse al siguiente calendario y presenta un calendario que incluso es tan recortado en sus plazos que hasta se empalman unas fechas con otras del 17 de junio al 20 de junio y del 18 al 22 finalmente del 23 al 26 de junio luego del 29 de junio se emitía la convocatoria y el domingo 14 de agosto de 2016 se lleva a cabo la o es la intención de llevar a cabo la jornada y yo me remito a las consideraciones que se hicieron en esa sentencia respecto de la cual ahora tenemos oportunidad de ver secuelas y dice esa sentencia la 573 de 2015 para la renovación del actual comité directivo estatal el cual concluirá sus funciones el 20 de agosto de 2016 los órganos del partido involucrados en la realización del siguiente proceso electivo en estricto acatamiento a la normativa partidista deberán realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo la elección del nuevo comité con la anticipación suficiente los órganos del partido acción nacional involucrados en la realización del siguiente proceso electivo esto fue lo que se planteó ante la comisión jurisdiccional y la comisión jurisdiccional la comisión jurisdiccional resuelve que efectivamente esta omisión se presentó y esta omisión generó desde mi muy particular punto de vista el surgimiento de un aspecto novedoso que no había sido materia de ventilación en ninguna de las otras instancias y eso es precisamente lo que impugnaron ciudadanos militantes del PAN ante el Tribunal del Estado de México vino aquí primero la demanda la demanda llegó aquí a la sala y se determinó enviar al Tribunal del Estado de México y el Tribunal del Estado de México acumuló junto con otros medios de impugnación que estaban relacionados con el mismo tema y llegó a una decisión quiero precisar que en el medio de impugnación que es la materia de este juicio acumuló tres expedientes el juicio ciudadano 92 el juicio ciudadano 93 y el juicio ciudadano 94 estos tres expedientes lejos de tener pretensiones similares tenían pretensiones contrapuestas pero versaban sobre una misma materia era procedente o no la renovación de la dirigencia y si ustedes me permiten mi conclusión sobre esta sobre este punto de vista hasta aquí el Tribunal del Estado de México estaba vinculado a emitir un pronunciamiento estrictamente en atención a lo que se le había planteado si atendiendo a la luz de los agravios habían ocurrido o no las omisiones y si ese calendario se ajustaba o no si esas omisiones eran trascendentes y por otro lado que era el planteamiento de otros ciudadanos en el JDC 93 si se actualizaba una figura jurídica que está prevista en los estatutos del Partido Acción Nacional materializada en la fracción 13 del artículo 38 de los estatutos y cito textualmente el agravio de estos ciudadanos actores que el órgano responsable omitió atender la fracción 13 del artículo 38 de los estatutos el cual prevé como deber de la comisión política permanente determinar que en aquellos casos donde la renovación de un órgano se actualice dentro del periodo de tres meses inmediatos anteriores al inicio del proceso ordinario local dicho proceso deba posponerse hasta en tanto concluyer a este aun cuando para el caso del estado de méxico se surten las condiciones que ameritan su actualización este era un planteamiento de agravio de los actuarios que fue lo que ocurrió por parte del tribunal el tribunal declaró fundado este concepto agravio y el tribunal dijo con independencia de cualquier consideración que yo pueda tener o dejar de tener cito textualmente la resolución a fojas 28 en consecuencia resultaría un imperativo posponer la convocatoria al proceso de renovación del comité directivo en mención debido a que como ya se razonó en líneas previas es un deber para la comisión permanente actuar de esa manera ante la presencia y configuración del supuesto jurídico previsto de forma taxativa en el artículo 38 fracción 13 de los estatutos este argumento yo no encuentro como interpretar un medio de impugnación que viene a reforzar este argumento como echarlo abajo este argumento no ha sido cuestionado ni controvertido por ninguna de las partes por el contrario en el escrito de demanda se argumenta que se hacen diversas consideraciones de efecto de fortalecer este argumento y se hacen consideraciones las cuales por razones de constituir un tema que fue decidido por el tribunal yo no he de abundar aquí lo cierto está en que me parece que el tribunal del estado de méxico hace un análisis de cuáles son las razones que en su concepto deben o generaban la consecuencia jurídica y esa consecuencia jurídica está establecida en una sentencia que no ha sido controvertida sin embargo el tribunal después de haber hecho este pronunciamiento decir que era fundado y la grave entra un análisis de inoperancia y dice bien es inoperante porque la sala regional había decidido o decidió que se llevara a cabo la renovación ciertamente y yo no voy a controvertir que se trata de cosa juzgada que esta sala regional decidió cuál era la duración del encargo de la actual dirigencia estableció un mecanismo para efecto de computar inicio y fin y dijo el 20 de agosto se debe llevar a cabo la renovación pero y aquí me parece ser que es lo fundamental siguiendo la clausa de previsibilidad que rige para todos los actos jurídicos rebux y que están tibus aquí la realidad es siempre que las cosas permanezcan en el mismo estado en el que se encuentran y una de las condiciones que estaban establecidas para que se mantuvieran era que se llevaran a cabo todas las actividades oportunamente para efecto de renovar la dirigencia y entre otras cosas desde mi muy particular punto de vista no incurrir en un supuesto que generara como lo dice la determinación 109 de 2016 que colocara poner en más riesgo al partido estas ponderaciones que están hechas por parte del tribunal del estado de méxico y que declararan fundado el momento de analizar la cosa juzgada dicen que esta sala determinó que se había señalado que la dirigencia tenía que renovarse y que eran en cumplimiento de una determinación emitida por la sala regional y yo aquí quisiera delimitar un aspecto muy importante hasta dónde llega el cumplimiento de una resolución porque si vamos a llegar al extremo de darle alcances de cumplimiento a una resolución todos los actos que se realicen o que haya provocado una resolución no acabamos nunca y no pensemos en una nulidad de elección si una sala del tribunal determina la nulidad de un proceso electoral la determinación de nulidad tiene sus consecuencias y se declara la nulidad y se convocará a elección extraordinaria pero los actos de la convocatoria del procedimiento extraordinario el registro de candidatos de la elección extraordinaria la nueva elección extraordinaria esos no son actos en cumplimiento a la declaratoria de nulidad son actos que tienen vida propia en las instituciones jurídicas y tienen que ser impugnados por vicios propios a mí me parece que no debemos confundir desde mi muy humilde y particular punto de vista lo que implica una determinación con efectos amplios de lo que es el cumplimiento de una sentencia y en este caso concreto no advierto que esto sea en cumplimiento de una sentencia del tribunal lo que lo que era en cumplimiento de la sala era llevar a cabo los actos tendientes de manera oportuna para renovar la dirigencia pero en el curso como estos actos tal cual lo dijo el órgano partidista no se realizaron se colocaron se autocolocaron en una situación en la cual empalmaron un proceso constitucional con un proceso de renovación partidista y aquí el tribunal del estado toma las razones por las cuales debe aplicar esta resolución ahora yo coincido en la parte del magistrado Silva que nos somete a consideración en el sentido que no hay cosa juzgada y no hay cosa juzgada en ninguno en ninguno de los supuestos que establece la corte y para tal caso quisiera remitirme a la tesis de jurisprudencia del pleno emitida en materia común que refiere o que obra bajo el rubro cosa juzgada sus límites objetivos y subjetivos y quisiera remitirme una parte muy concreta existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a terceros que no intervinieron en el procedimiento como las cuestiones que atañen al estado civil o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias aquí los efectos de la cosa juzgada cuando son o alcanzan a otros sujetos es porque precisamente inciden sobre la naturaleza y características o titularidad propia de derechos de un sujeto y esto no ocurre en el caso nadie puede desde mi particular punto de vista controvertir si el periodo de la dirigencia concluye o no concluye el 20 de agosto a mi me parece ser que eso está decidido en la sentencia lo cierto está en que lo que no se decidió en la sentencia era si era dable o no hacer uso de una facultad que derivado de una cadena impugnativa señalaron unos militantes se debía hacer uso y yo no puedo de ninguna manera considerar la existencia de cosa juzgada cuando el tema no ha sido tratado en ninguna ejecutoria yo no puedo considerar que se ha analizado la interpretación del artículo 38 fracción 13 cuando no ha habido un solo pronunciamiento de parte de este órgano jurisdiccional sobre la aplicación de ese precepto en consecuencia es que me parece que la cosa juzgada en este caso no podría aplicar ni de manera directa ni de manera refleja y concluyo Presidenta Magistrado Silva yo acompañaré el proyecto sobre las consideraciones de que no existe la cosa juzgada y yo propondría que se determinara darle efectos únicamente a lo que ya decidió el Tribunal del Estado de México esa parte yo no la puedo alterar no la puedo modificar no está en mis atribuciones como órgano jurisdiccional dejarla sin ninguna sin ninguna vida jurídica porque nadie la ha impugnado admitir esto sería ir empeyus en perjuicio de los actores quienes vinieron a reclamar la aplicación de este precepto y en consecuencia yo propondría que únicamente se le diera efectos a lo que ya decidió el Tribunal del Estado de México y en consecuencia al decir que se da la actualización o la configuración del supuesto jurídico en el artículo 38 fracción 13 de los estatutos pues estimar que al haberse decidido por un órgano jurisdiccional esa cuestión lo procedente es dejar sin efectos todos los actos tendientes a la renovación del proceso de selección interna y quiero ser muy puntual en un punto esto no implica de manera alguna cualquier transgresión o invasión a la autodeterminación de los partidos esta regla está dada por el partido político está preponderada por el partido político en sus estatutos que de los documentos básicos resulta ser el más trascendente para la vida interna de los partidos políticos está autodeterminada la existencia de una atribución para posponer la celebración de estos procedimientos electivos las razones políticas jurídicas y las que hayan sido para tomar esta determinación se dieron en el seno del órgano político más importante tan es así que aprobó los estatutos y yo considero a diferencia de lo que se podría pensar que podemos incurrir en una falacia al pensar que esto se trata de una excepción por excepción esta regla dada por el partido político ciertamente constituye una excepción al principio de regularidad democrática la regularidad democrática exige que se renueven periódicamente los órganos directivos y sobre esa parte no podríamos argumentar otra cosa pero lo cierto es que el propio partido político construyó una excepción y que al ponderar construyó una nueva regla y conforme a Dworkin Alexi Hart cualquiera la ponderación de principios en conflicto genera la nueva existencia de una regla y esta nueva regla es que cuando se da este supuesto existe la posibilidad de posponer y sobre si es un deber o es una facultad eso ya fue planteado ante un tribunal y un tribunal lo decidió y nadie lo cuestionó no me corresponde a mí dejar sin efectos esta parte de esta sentencia pero ciertamente quisiera y con esto concluyo la organización democrática de los partidos políticos transcurre y transita necesariamente por el cumplimiento de las reglas que ellos mismos se han dado el cumplimiento de las normas estatutarias no puede quedar sujeta tampoco a circunstancias o coyunturas políticas si el partido político en sus estatutos y en su normativa ponderó la existencia de un supuesto jurídico este supuesto jurídico debe ser analizado en cuanto a su aplicación y no digo que sea una norma no derrotable y en ese sentido me acerco a la posición del magistrado Silva y salvo mi criterio en el sentido de que cualquier norma que pondere principios es derrotable pero ciertamente y en eso también coincido con el magistrado Silva para poder derrotar los principios que inciden respecto de una regla preponderada es necesaria que confluyan nuevos principios que generen la situación de excepción a la nueva regla si no en todo caso será simplemente una inaplicación de una norma estatutaria por razones políticas que me parece que en el caso concreto no es lo conducente es cuanto presidenta magistrado Silva Gracias magistrado Avante ¿Algún comentario en este momento adicional magistrado Silva? No magistrado muchas gracias Por lo que respecta a mi postura frente al proyecto del magistrado Silva Daya como magistrado ponente en este juicio he de resaltar que en lo personal estoy convencida y comparto con usted respecto a considerar fundado el primero de los agravios esgrimidos por los actores dado que no se actualiza la figura de cosa juzgada así como tampoco de su eficacia refleja y en cuanto a que les asiste la razón a que la responsable indebidamente tuvo por actualizada la cosa juzgada pues se trata de éliteis de versa por tanto procede tal y como usted lo menciona en su proyecto revocar la sentencia impugnada únicamente en lo que respecta a este punto sí exclusivamente ahora del análisis que se lleva a cabo y que yo nada más lo indico como dos puntos específicos de porque hace usted un estudio sumamente exhaustivo en su proyecto es en cuanto a la facultad de prórroga y el ejercicio de la facultad discrecional en el caso concreto en lo particular no lo comparto ¿por qué? porque difiero de este estudio que se realiza al interpretar el contenido del artículo 38 fracción 13 del estatuto mismo que para para mí resulta innecesario hacer este pronunciamiento en el proyecto dado que esta parte de la de la sentencia o sea relacionando el estudio que usted hace con la sentencia emitida por el tribunal electoral del estado de México no cabe duda del del análisis integral que en forma alguna esta parte de la sentencia no fue controvertida por lo que debe seguir rigiendo el contenido del fallo del tribunal electoral local y por lo tanto debe quedar intocada y no ser parte del litigio en relación a la sentencia que se emite el día de hoy después de que se lleve a cabo todas las aportaciones toda la discusión que estamos en este momento llevando a cabo respecto a nuestra percepción como juzgadores en relación específicamente a este juicio entonces se lo manifiesto respetuosamente atendiendo también como le señalaba anteriormente al nivel de exhaustividad de ponderación que usted va realizando pero yo lo concreto en esos tres puntos en uno lo acompaño y en los otros dos puntos diferiría de su estudio o sea yo estaría por el no estudio de los mismos por considerar que es innecesario y coincido con el magistrado Avante en lo que ha manifestado y que definitivamente es muy importante analizar la esencia del agravio que se expresó al presentar la demanda que dio origen a este juicio y que el día de hoy está dando origen a este proyecto es cuanto por lo que a mi respecta a partir de las intervenciones si me permite el uso de la palabra a partir de las intervenciones que se hacen en este momento y de lo que se ha venido trabajando por las ponencias en cuanto a este asunto que nos ha ocupado en estos días como parte de las responsabilidades que tenemos asignadas quiero advertir que en efecto yo tengo claro lo relativo a cómo se va construyendo una litis entre los agravios que se plantean por los actores y el acto que es materia de análisis que en este caso es la sentencia del tribunal electoral local como también que a partir de estas cuestiones entiendo bien el concepto si no es que me equivoco por favor les pediré que me corrijan lo de la no reformación en peyos es decir cuestiones que no son controvertidas y que pareciera que se encuentran dentro del haber de la propia parte actor es cierto también es muy clara la sentencia en cuanto a los aspectos que viene cuestionando pero los propios agravios como se vienen planteando es para el caso de que tú concluyas que lo lo relativo a la cosa juzgada no se debe atender en los términos de lo que te vengo planteando es que subsidiaramente advierto estas cuestiones y entonces en el artículo y precisamente bien en relación con los alcances de este artículo 38 fracción decimotercera que tanto se ha mencionado en este cuestión que son precisamente las páginas 88 y siguientes de esta demanda por otra parte también está claro las consideraciones de la responsable como fue planteando la litis y la litis es que la litis en el presente asunto es la página 20 de la ejecutoria objeto de análisis consiste en determinar si resulta procedente ordenar que la celebración del proceso de renovación del comité directivo estatal del partido acción nacional en el estado de méxico debe llevarse a cabo una vez que el proceso electoral ya realizarse en dicha entidad haya concluido o bien tener por actualizar las omisiones en que habrán incurrido las diversas instancias del señalado instituto político y a partir de ello permitir la celebración del controvertido proceso electivo intrapartidista de manera previa al inicio del referido proceso electoral y entonces es una cuestión en efecto digo algo que preocupa es precisamente respetar el principio de congruencia externa pero cuanto a que se realice una lectura correcta de los planteamientos de la demanda y a partir de esto se puedan reflejar de manera adecuada ni más ni menos en la identificación de los agravios y los estudios que se precisan pero me parece que se puede ser inclusive una diferencia de grado muy relevante en cuanto a que de la metodología que también se está planteando en el proyecto que oye se viene señalando lo relativo a la cosa juzgada y a partir de esto que se identifica como un presupuesto es que si resulta fundado o no entonces se daría lugar al análisis relacionado con el artículo 38 fracción decimotercera y es en ese sentido que se llega a esta conclusión yo hago estas consideraciones porque efectivamente es muy relevante los puntos jurídicos que se están exponiendo en esta sesión pública y efectivamente se mueven a las reflexiones que vienen formulando en el sentido de que si estas partes estaban firmes y ya procedía entonces pues este únicamente a ocuparse la cuestión relativa a la cosa juzgada entonces también encuentro elementos jurídicos es más el propósito de mi intervención en cuanto al aspecto de que es claro como en diversas ocasiones nosotros hemos concluido que en esta parte tiene razón pero finalmente deviene en inoperante porque los planteamientos que vienes haciendo son incorrectos entonces es es muy importante de le doy peso también a este deber constitucional y admito que también hay existen principios constitucionales que nos obligan a actuar con independencia imparcialidad sujetarnos a lo que se está planteando fundar y motivar debidamente nuestras determinaciones nuestras sentencias y esto implica ubicar bien los agravios y atender a lo que se está solicitando pero bueno este también se le se le da peso a lo dispuesto en la constitución federal justicia completa pronta a los principios rectores de la función electoral certeza objetividad no estoy diciendo de ninguna manera que este planteamientos como los que he escuchado no lo están haciendo sino más bien estas pautas directivas como mandatos de optimización me llevan estas conclusiones la necesidad de resolver algo que es una cuestión fundamental los alcances del artículo 38 de acción decimotercera y con esto no desconozco que es una situación que resolvió también la autoridad local y le dio ciertos alcances y que puede llegarse a la conclusión no están cuestionados sin embargo por lo que he expuesto es que llego a la conclusión de que es necesario es idóneo y es proporcional por otra parte magistrado este recojo de lo que está destacando lo relativo al carácter de esta regla que se establece una excepción y también por otra parte lo relativo que implica finalmente un ejercicio de ponderación ¿cuáles serán los elementos que va a valorar o debe valorar el partido político? pues serán los elementos que se cifren que se funden en razones suficientes ciertas objetivas verificables es decir algo que identifico como una facultad discrecional no implica que no esté sujeto a controles porque finalmente a partir de estas cuestiones son actos que no solamente implican el ejercicio de una atribución sino que ese ejercicio de la atribución tiene efectos en otros órganos partidarios y fundamentalmente la meditancia y es por eso que no se puede ver de una manera inconexa no estoy diciendo tampoco que se sostenga por una opinión distinta a lo contrario pero es el objeto el fin que informa la propuesta que espero que les logre persuadir es cuanto magistrada presidenta magistrado si magistrado ahorita que lo escucho no cabe duda y bueno pues es un ejercicio tan importante que está incluso pues ahora sí que diseñada precisamente la integración de los órganos colegiados porque lo que enriquece de verdad la toma de decisiones es precisamente el debate y pues esa interacción de criterios de la percepción que cada uno de nosotros va teniendo de los juicios en particular entonces realmente que gran oportunidad tenemos que haya juicios que nos den esa oportunidad de ese debate que enriquece definitivamente la integración de este órgano colegiado magistrado avante tiene usted del uso de la voz gracias presidenta magistrado silva gracias magistrado por sus observaciones y le agradezco mucho la posibilidad de incorporar algunos razonamientos al proyecto que sin duda lo fortalecerán refería usted una parte en la sentencia impugnada que dice la litis consiste en determinar si resulta procedente ordenar que la celebración del proceso deba llevarse a cabo una vez que el proceso a realizarse dicha entidad haya concluido esto aun cuando no lo dice pues implícitamente implicaba coger esta fracción pero finalmente esto se supera en el siguiente párrafo de la resolución porque en el siguiente párrafo dice a la luz de los agravios se expone que el partido ha dejado de observar el contenido del 38 fracción 13 de los estatutos que desde la óptica de las y los actores es una norma que contiene deberes plenamente exigibles y que está directamente vinculada con permitir el normal desarrollo de las actividades del instituto político y en el siguiente párrafo dice el tribunal motivo de disenso que este tribunal electoral del estado de México considera fundado pero a la postre inoperante y aquí es donde está lo trascendente en los órganos jurisdiccionales las determinaciones que a nosotros emitimos tienen consecuencias jurídicas y el calificar de fundado un concepto agravio implica darle la razón al acto y dice es inoperante para revocar la resolución y hace ponderaciones interesantes del tribunal del estado de México y habla de un contexto conceptual a los principios de autoorganización y autodeterminación esta facultad de autorregulación no es ilimitada ya que encuentra su margen de acción en la protección de los derechos de los afiliados lo cual constituye parte de lo que usted manejaba como interés superior de la de la militancia magistrado esto jurisdiccional debe respetar los principios de autoorganización y autodeterminación y llega la interpretación de que el artículo no es claro al momento de referenciar si se tratan de deberes o facultades y entonces dice consiste en una obligación impuesta por una norma jurídica de observar una cierta conducta la naturaleza jurídica de la fracción del artículo en estudio atendiendo a las definiciones redunda en la esfera de las normas que contienen deberes o bien de ejercicio obligatorio en la redacción de la norma repito en la redacción de la norma que se analiza no se desprende la implementación del uso del término podrá o algún sinónimo que indique o permite inferir que se trata una cuestión potestativa sino por el contrario la forma en que se redacta dicho dispositivo al usar el verbo posponer implica un deber y no una facultad estoy citando textualmente la argumentación del tribunal del estado de méxico no es una argumentación ocasional no lo incluyó en un párrafo es un desarrollo conceptual de más de cuatro páginas en donde va razonando por qué es aplicable la regla y dice al final resultaría un imperativo posponer la convocatoria al proceso de renovación concluye su argumento diciendo que es imperativo y dice lo inoperante radica en lo siguiente y hace una resumen de los antecedentes que he buscado de alguna forma dar sentido hace unos minutos en mi intervención y dice que la resolución dictada por él la sala regional ha quedado firme y debe considerarse como cosa juzgada y en consecuencia se trata de un juicio concluido en todas sus instancias llegando al punto que lo decidido ya no es susceptible de discutirse de tal suerte que este tribunal considera que el órgano actuó de manera legal al establecer en resolución un calendario de actividades pues es tendiente a cumplimentar lo mandatado por la multicitada sala regional Toluca de ahí lo inoperante del agravio ahora voy al escrito de demanda de los actores porque los actores tienen muy claro que esta parte de la resolución les dio la razón y los actores construyen en su demanda un apartado de más de 89 páginas más de 80 páginas para sustentar por qué no aplica la cosa juzgada y realizan diversas argumentaciones que con independencia de lo profusas que puedan ser o no lo cierto es que a mí me parece que es atendible que no hay cosa juzgada y este tribunal ya se ha manifestado conforme a las tres intervenciones en el sentido de que no hay cosa juzgada a partir de lo que se resolvió en el otro medio de impugnación por parte de esta sala regional y cito textualmente bajo estos razonamientos resulta no efectivo ni adecuado el trámite de un juicio ante el tribunal en el que se concede razón a los ciudadanos pero se declaran inoperantes sus agravios sobre la base de una cosa juzgada que no existe hasta aquí estimamos que ha quedado acreditado la incorrección de la responsable respecto a la inoperancia de los agravios formulados ante ella y consecuentemente que es meritorio que se revoque la porción de la sentencia únicamente que predica la citada inoperancia y que constituye el ruego de los accionantes no obstante bajo la previsión de que la sala pudiera entrar al estudio de fondo se permite robustecer la resolución que los tiene por debidamente fundados lo que hacemos en los siguientes términos en materia jurisdiccional federal la razón de ser del amparo adhesivo y la razón de ser de todas estas figuras procesales pues es esta precisamente que una resolución que aparentemente resultara favorable a una de las partes puede ser controvertida por contener razonamientos que después ya no son materia o no pueden ser materia de controversia posteriormente a este medio de impugnación concurrieron tres grupos de actores dos que tenían intereses contrarios a los de los ciudadanos que persiguieron la cadena impugnativa me parece que un tribunal no puede bajo ninguna circunstancia ni a un sobretexto de declarar fundado un concepto de violación resolver impeyus del quejoso y en ese sentido se han pronunciado a los tribunales federales y cito la tesis amparo no es procedente conceder la protección constitucional si con motivo de ello se priva al quejoso de lo ya obtenido en el juicio natural atento al principio non reformatio impeyus el juicio de amparo tiene como finalidad restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que estima violados en su perjuicio por lo que la concesión de amparo de ninguna manera puede traducirse en un perjuicio para este de manera que no obstante que alguno de sus conceptos de violación resulte fundado no sería procedente conceder la protección constitucional si con motivo de ello se le priva de lo ya obtenido en el juicio de origen pues tal situación resulta contraria al principio jurídico non reformatio impeyus esta tesis a la cual yo coincido en su razonamiento me parece ser que resulta del todo aplicable al caso concreto el juicio para la protección al igual que el juicio de amparo tiene la finalidad de restituir a los quejosos en el goce de los derechos violados y aquí cual fue el derecho que ellos plantearon como violado bueno que en el análisis de sus conceptos de violación se había planteado la aplicación de la fracción 13 del artículo 38 y que se habían declarado fundados pero que no obstante se había declarado cosa juzgada y que esa cosa juzgada es inexistente este tribunal pleno ya ha llegado a la convicción de que la cosa juzgada no existe en consecuencia lo único que resulta procedente es darle vida jurídica y eficacia a los otros razonamientos que están establecidos en la sentencia desde mi muy particular punto de vista y esto necesariamente amarra de manos conforme incluso a la doctrina jurisprudencial y conforme a la tesis que yo coincido pero además siguiendo incluso teorías doctrinales como la parábola del novelista encadenado que hablaba Manuel Atienza los órganos jurisdiccionales no caminamos solos y los asuntos no se generan espontáneamente siguen una secuela impugnativa y tienen un proceso de creación y los órganos jurisdiccionales que vamos conociendo en diferentes momentos nos vamos viendo cerrados por lo que ha determinado una instancia previa y concluyo en un parangón yo lo veo así de claro y discúlpenme si soy simplista si en un medio de impugnación se hubieran impugnado tres casillas respecto de las cuales se hubiera declarado una nulidad en una y viniera el actor a pretender la nulidad de las dos restantes en un medio posterior yo no podría levantar la nulidad de la que ya se anuló si nadie lo cuestiona ese razonamiento esa determinación es inmutable coincido con los argumentos que maneja el magistrado Silva y por eso explicaba yo que me quedaba yo un paso atrás porque el magistrado Silva y me parece ser en su criterio es menester entrar a analizar este tema del 38 fracción 13 y eventualmente ponderar esa ponderación ya se hizo en sede jurisdiccional y es por eso que yo me aparto en esa parte de las consideraciones del proyecto pero ciertamente me parece que con esto se abona a la cuestión de certeza jurídica y aun cuando pudiera parecer muy razonable cualquier argumentación que se presente quienes tenemos el privilegio de haber sido jueces sabemos que hay controversias que están circunscritas a lo que está alegado en un medio de impugnación y ciertamente cuando una parte no promueve el amparo adhesivo aun cuando hayan existido violaciones procesales no hay posibilidad de que el órgano de amparo se sustituya y entre y suplante la función de alguien que debió haberlo ejercido en vía de acción y esa es la parte que en lo personal orienta mi criterio creo salvo que mis compañeros opinen otra cosa lo que procedería para efecto de dar claridad a los efectos de la sentencia que yo estaría proponiendo sería modificar la resolución del tribunal del estado en la parte en la que considero que existía cosa juzgada dejar intocados el resto de los razonamientos y en consecuencia al haberse determinado por el tribunal electoral del estado la aplicación de este supuesto normativo pues darle vida jurídica y en sus efectos pues posponer la renovación de la dirigencia es cuanto magistrado presidenta magistrado auxilio gracias atendiendo precisamente gracias magistrado avante por sus comentarios y atendiendo a los mismos y a lo que comenté en mi primera intervención de que hice una división en tres rubros es en donde considero que coincido con usted o sea en el sentido de no estamos en un supuesto de cosa juzgada y por consiguiente los otros dos apartados del proyecto no son materia de análisis por lo menos desde mi punto de vista también y creo que estamos en un claro ejemplo de lo que es el federalismo judicial el tribunal electoral del estado de México emite una resolución y que sucede que nosotros si bien como autoridad federal tenemos la facultad de hacer el análisis y además también estamos acotados en función de los agravios que se han expresado en relación a la inconformidad por parte de la parte o sea por parte de quien actúa en este juicio como parte actora y volvemos a lo mismo las situaciones de que en ningún momento combaten lo que tiene que ver con el análisis del artículo 38 fracción 13 y no solo eso o sea puntualizan con una claridad muy importante en la demanda el hecho de que lo que están impugnando es específicamente si existe o no cosa juzgada y que para la parte actora no existe cosa juzgada entonces el que tengamos la la facultad y el que seamos un órgano este federal en forma alguna nos faculta a ir más allá en el análisis de algo que no fue impugnado y sobre todo que este ya fue emitido y no fue combatido este y que permanece intocado en relación a la sentencia del tribunal electoral local magistrado silba si es suficiente muchas gracias desde mi perspectiva si gracias usted magistrado bueno antes de que este se tome la votación respectiva magistrado este silba daya no dejó de reconocer la el el trabajo tan exhaustivo e interesante como lo aborda siempre ha sido una de sus grandes cualidades el hecho de este de de dar más este elementos de siempre estar aportando de siempre estar este estudiando de siempre estar preocupado por darnos este una visión muy amplia en relación a a los a los proyectos que usted circula muchísimas gracias magistrado si me permite una réplica consideración este más bien como me parece que lo asumimos los tres es parte de nuestro deber esto sí deber y lo hacemos con convicción entonces este pues bueno lo que abundan en esta mesa son documentos que son los que nos bueno se quedan muchos otros en las oficinas de lo que se está analizando entonces pues bueno de que debe decir uno yo tengo constancia de que este pues también mis compañeros mi compañera mi compañero pues estamos en esta misma sincronía en esta sí lo que lo que habría unanimidad es en la forma en que se vienen atendiendo los asuntos y se estudian los proyectos si yo pudiera hacer una una consideración diría esta discusión lo que refleja es que se presentó una propuesta y la propuesta fue estudiada gracias magistrado yo me sumaría al reconocimiento siempre del profesionalismo y de la vocación jurídica del magistrado Silva quien nos ha presentado este proyecto que tal cual usted lo menciona por caminos diferentes pero propiamente llegábamos al mismo fin y nos separamos en la parte final del camino únicamente en cuanto a los efectos pero además también bueno reconocer el trabajo de todas y cada una de las ponencias decir que este asunto con toda transparencia se recibió a todas las partes involucradas se sostuvieron audiencias de alegatos las cuales son consultables en nuestra agenda como magistrados con todas las partes involucradas terceros interesados actores autoridad responsable estas audiencias de alegatos finalmente son parte del derecho de los actores y de quienes comparecen a este tribunal y se escuchó atentamente la función del juez yo decía que muchas veces se compara con la de un árbitro y me parece ser que es más hay que darle la característica del juez el juez no tiene la ventaja que tiene el árbitro de apreciar los hechos en ese momento y poder juzgar conforme a lo que la ha percibido el juez depende siempre de la construcción argumentativa que hagan las partes y la labor demostrativa que hagan con las pruebas y con los elementos que hay en el expediente y en ese sentido mi reconocimiento absoluto a su ponencia magistrado Silva por su discreción por su transparencia por su dedicación y por habernos presentado un proyecto tan exhaustivo que precisamente lo que hacemos es yo en lo personal quedarme un paso antes de todo el ejercicio tan me parece constructivo que usted formula quizá por un tema de convicción personal yo le doy prioridad o un rango mayor a lo que he razonado pero sin duda me parece que es un documento jurídico de mucha relevancia y lo cual pues habla de su profesionalismo y gracias a mi equipo de trabajo y al equipo de la magistrada también por habernos acercado las herramientas para poder solventar el conocimiento de estos asuntos muchas gracias es cuanto presidenta magistracía gracias magistrado ante si si por favor por favor magistrado regularmente no lo hago porque bueno es este nuestro deber nuestra obligación pero me sumo a sus reconocimientos a sus ponencias y destacar que este también en la ponencia han trabajado con convicción con dedicación con seriedad es cuanto magistrado presidente muy bien magistrado silva daya este secretario general de acuerdos procede a tomar la votación con gusto magistrada presidenta y dado las intervenciones de los señores magistrados me permitiré tomar la votación por cada uno de los resolutivos que conforman el proyecto en cuanto al resolutivo primero que señala se sobrecede en el juicio únicamente por lo que refiere a los ciudadanos identificados en el considerando cuarto de esta sentencia magistrado alejano david davante juárez en favor del resolutivo magistrado juan carlos silva daya es mi propuesta magistrada marta martínez guarneros al favor en cuanto al resolutivo segundo que señala se modifica la sentencia dictada por el tribunal electoral del estado de méxico dentro del expediente jdsl diagonal 92 diagonal 2016 y acumulados en lo que fue en materia de impugnación magistrado alejano david davante juárez voto en favor del resolutivo magistrado juan carlos silva daya con el resolutivo y por las razones del proyecto de la propuesta magistrada marta martínez guarda a favor en cuanto al tercero que señala se revoca la resolución dictada por la comisión jurisdiccional electoral del consejo nacional del partido acción nacional dentro del juicio y conformidad cje diagonal jim diagonal 109 diagonal 2016 magistrado alejano david davante juárez en favor de la propuesta magistrado juan carlos silva daya en favor del resolutivo y por las razones del proyecto magistrada marta martínez guanero a favor y por último en cuanto al objetivo cuarto que señala en consecuencia se deberá dictar una nueva determinación partidaria en la cual no se deberá justificar en la existencia de la cosa juzgada en los términos de la última parte del consejo séptimo de esta ejecutoria magistrado alejano david davante juárez por las razones expuestas en mi intervención en contra de esa propuesta de resolutivo y porque la redacción se dirija que dado que el tribunal electoral del estado decidió que en el caso es procedente la aplicación del supuesto establecido en el artículo 38 fracción 13 lo conducente es darle efectos a la determinación por lo que se pospone el proceso de renovación de la dirigencia estatal actual del partido y se deja sin efectos todos los actos tendientes a la referida renovación de la dirigencia estatal gracias magistrado juan carlos silva bella con el resolutivo del proyecto y por las razones que se expresan en la ponencia magistrada marta martínez guarneros por las razones expuestas en el debate de esta sesión no lo comparto el punto resolutivo y obviamente las consideraciones que lo sustentan magistrado le informo que el resolutivo de primero ha sido aprobado por unanimidad el segundo por unanimidad en cuanto al tema de la cosa juzgada y por mayoría de votos en cuanto a la interpretación que debe darse al artículo 38 fracción 13 de los estatutos del partido de acción nacional el resolutivo tercero por unanimidad y el cuarto ha sido rechazado con el voto mediatorio de usted y el magistrado davante conforme a las consideraciones que ha señalado el magistrado en este momento y con el voto a favor de su propuesta el magistrado Juan Carlos Silvadaya al haber sido rechazado el proyecto en cuanto al resolutivo cuarto así como las consideraciones que lo sustentan lo procedente es realizar el engrose respectivo en esta parte y atendiendo a que tenemos un turno específico de llevar a cabo el engrose por tal motivo me propondría para realizar el mismo magistrados si están de acuerdo sírvanse manifestarlo en votación económica magistrado pido el uso de la palabra con su venida magistrado en virtud del sentido de la votación las razones relativas al carácter de lo dispuesto en el artículo 38 fracción décimo tercera de los estatutos estimo que deben quedar desde mi perspectiva como en un voto concurrente y las razones que informan el resolutivo cuarto como voto particular si magistrado se toma cuenta de de lo manifestado señor secretario general de acuerdos y por lo que se refiere atendiendo a la a lo externado tanto por el magistrado avante como por este quien preside esta esta sesión el punto resolutivo cuarto quedaría en los siguientes términos dado que el tribunal electoral del estado de méxico decidió que en el caso es procedente la aplicación del supuesto establecido en el artículo 38 fracción 13 lo conducente es darle efectos a la a la a tal determinación por lo que se pospone el proceso de renovación de la dirigencia estatal actual del partido acción nacional y se deja sin efectos todos los actos tendentes a la ferida a la referida renovación de la dirigencia estatal eso sería en esos términos el punto resolutivo cuarto claro que sí en esos términos quedan algún comentario en cuanto al punto resolutivo secretaria de estudio y cuenta licenciada Claudia Hernández por favor concluya con los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya con gusto magistrada presidenta señores magistrados doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 298 de este año promovido en contra de la sentencia dictada por el tribunal electoral del estado de México en el expediente identificado con la clave JDSL diagonal 97 diagonal 2016 mediante la cual se desechó la demanda de la hoy actora en este juicio al haberse presentado de manera extemporánea en la consulta se propone sobreseer en el juicio toda vez que la pretensión de la parte actora ha quedado sin materia por virtud de lo resuelto en esta sala regional en el juicio ciudadano con la clave de expediente STJDC 295 diagonal 2016 en el que entre otras cuestiones se determinó prorrogar la convocatoria para la elección del presidente y secretario general e integrantes del comité directivo estatal del partido acción nacional en el estado de méxico de ahí que si la parte actora cuestionaba aspectos vinculados con la misma es evidente que no existe materia para pronunciarse en el juicio de mérito y se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 11 párrafo primero inciso b de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral es la cuenta magistrada presidenta señores magistrados gracias secretaria licenciada claudia elizabeth hernández zapata magistrados está nuestra consideración del proyecto de la cuenta sin comentario secretario general de acuerdos procede a tomar la votación respectiva en consecuencia en el expediente CTJDC 298 2016 se resuelve único se sobrecena el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Yolanda Jiménez Reyes en términos de lo dispuesto en el último considerando algún comentario adicional magistrados este señores magistrados no habiendo más asuntos que tratar en consecuencia se levanta la sesión agradeciendo a quienes nos han acompañado en la misma en forma personal y vea internet muchas gracias buenas tardes